... gravísimo, y que es un tema que habla de una significativa cantidad de dinero. Pero esas ya son reformas más estructurales, ¿no? Que no tendrían nada que ver con esto que usted plantea para el BRAE. Es decir, son las reformas que el Perú necesita hace años. Sí, pero tienen una incidencia, por ejemplo, en el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera, especialmente importante. Sí, eso sí es. O sea, ese es un tema que es clave. Eso sí es darle presupuesto y contratar gente. Y esto tiene que ir de la mano con un tema que Ricardo Soberón, cuando estuvo a la cabeza de vida, insistió con mucha fuerza. Que es todo el tema del control de los precursores químicos. Él dijo que cuando asumió de vida se encontró con que había módulos para interceptar precursores químicos que estaban almacenados y no se habían instalado. ¿No es cierto? Entonces, si yo no tengo control sobre querosene, ácidos, ¿no es cierto? Y otra cantidad de productos que tienen que ver con la producción de pasta, la producción de cocaína, no tengo control adecuado en ese terreno, tengo serios problemas. Acabamos de dar una norma respecto a estos mecanismos. Porque esto aplica también a la minería ilegal, ¿verdad? Que también pasa por el tema de los insumos necesarios para la minería. Sí, pero ya ve usted lo que pasa cuando se toman medidas que no tienen un plan adecuado por delante. ¿Cuáles, por ejemplo? Operación Libertad fue un problema clarísimo en ese sentido. Hubo improvisación, no se conocía el terreno, no se dominaba, no había trabajo previo a inteligencia, ¿no es cierto? Entonces, uno tenía que saber a qué cancha entra a jugar, ¿no es cierto? Y ese me parece que es un tema que resulta fundamental en lo que refiere a operaciones militares. Pero en los otros casos ocurre algo parecido. Hay que tener un planteo previo, como en el caso de mineros informales. ¿Qué ha ocurrido ahora con mineros informales? Una decisión que parecía que entraba a encarar el asunto y a resolverlo, ¿no? Integralmente, de pronto se encuentra con que estamos hablando de... las cifras varían. Hay quienes hablan de medio millón de personas vinculadas a la explotación de minería informal. Hay quienes hablan de 300.000 personas vinculadas a la minería informal. Estamos hablando, en todo caso, de cientos de miles de personas, ¿no es cierto? Si usted no tiene una propuesta integral, que no solamente decirle, oiga, usted no puede explotar en esas condiciones lo que está haciendo, ¿no? Tiene que formalizarse, usted tiene que tener equipo técnico, ¿no? Que maneje la reconversión, equipos legales, que maneje el proceso de formalización. Porque la gente no sabe nada de formularios ni de procedimientos en ese terreno. Tiene que tener alternativas de quien compra. Yo me pregunto, ¿el Estado va a poder comprar 2.000 millones de dólares de oro que proviene de este tipo de operaciones? ¿Con los recursos propios? ¿2.000 millones de dólares? ¿Cómo? ¿Qué está preparado para eso? O lo que va a ocurrir es que se va a tercerizar la compra de ese oro encargado, ¿no? Para que lo compre el Estado. Y estos dos años, ¿cómo van a articular universidades, facultades de ingeniería, ¿no es cierto? De derecho, en fin, o unidades organizadas por el Estado para ayudar a que este proceso camine y el plazo no se convierta en 2, y después prórroga de 2, y después prórroga de 2, como ocurre en el Perú, ¿no? Ok, pero ahí, ¿a quién es la crítica, congresista? Porque me queda claro, no se puede simplemente, no, nominalmente plantear leyes, plantear soluciones y no tener los mecanismos para implementarla. Pero al mismo tiempo, tenemos a los mineros que salen a presionar socialmente, ¿qué hacer con esas dos? Es decir, hay que implementar, pero al mismo tiempo hay que poner la ley por delante. Correcto, pero la ley implica que vaya acompañada de políticas, de herramientas, de instrumentos, con los cuales sacar adelante lo que estamos proponiendo. Porque si yo solamente tiro al vientre una idea, ¿no es cierto? Y esa idea tiene una implicancia determinada sobre un sector de la población, pero no tiene instrumentos y herramientas para proceder con ellos. Y no ha tratado con ellos el tema adecuadamente, y hemos encarado dos huelgas de mineros informales con consecuencias de muertos, con problemas en el tránsito. Y todo esto de la implementación le compete, perdón, al Ejecutivo. Por supuesto. Ok, pero ahí también tendría que haber, no, una, digamos, una sinergia entre Congreso y Ejecutivo, porque a veces también el Congreso plantea esas leyes que son prácticamente imposibles de implementar. Pero por supuesto, que hace una sinergia con el Ejecutivo, y ese es un tema en el que yo vengo insistiendo. El Congreso requiere de una agenda, de una agenda nacional. Estos son los temas centrales que queremos encarar. Podemos tener enfoques distintos, discrepancias, pero por lo menos pongamos de acuerdo los temas. Y sobre los temas, resolvamos, pues, en mayoría sin minoría. Miembro de la bancada de Gana Perú, no ha podido plantearle esto a Daniel Aguataz, ha tenido a un presidente del Congreso. Hemos conversado con Daniel Aguataz, hemos conversado en la bancada, los temas, hay temas que han sido planteados, pero requerimos una relación y una articulación diferente, en mi opinión, entre Ejecutivo y Legislativo. Porque actualmente, como es, es muy horizontal, muy vertical. Hay muchas ocasiones en las cuales recibimos un proyecto el día que se quiere discutir. Un Congreso no puede operar de esa manera. Tiene que tener un nivel de planeamiento previo que le permita desarrollar un plan de acción. Hay países como Suecia, por ejemplo, donde las leyes se presentan en el primer semestre y se discuten en el segundo. De forma tal que todo el país esté informado de qué es lo que se va a discutir, cómo se van a tratar las cosas. Entonces, necesitamos tener un nivel de planeamiento, y ese planeamiento es central. Pero además, la ley no viene con una política. Las políticas, los organismos, los programas, son funciones del Ejecutivo. ¿No es cierto? Que llevan a la práctica, que materializan, que convierten en tangible una norma determinada. Y eso requiere de un nivel de planeamiento y de articulación y de una sinergia que yo siento que no solamente no hay ahora, sino no hay hace rato. O sea, el problema de la minería ilegal no lo ha inventado este gobierno, el problema del narcotráfico tampoco. Más bien, hemos visto cómo hemos retrocedido en gestión anterior en este terreno. Bueno, yo creo que esto es un asunto que debe enfrentarse como un asunto prioritario. Un asunto prioritario. Yo creo que es inexplicable parte del crecimiento que hay en el Perú sin el dinero ilegal. Yo quiero ser en eso absolutamente directo y franco. Y esto además es un problema en el cual hay que enfrentar otro asunto adicional. Corrupción. O sea, cuando usted ve el tema chalecos, ¿no es cierto? Ve el tema alimentos malogrados. Vimos antes en el periodo de Fujimori la compra de armamento, etc. El Perú va a tener que repotenciarse en este aspecto. Esto, ¿cómo lo vamos a manejar? ¿Cómo se va a manejar esta lucha contra la corrupción en instituciones de este estilo? Es un tema bien preocupante. Y el rol de la Contraloría en ese campo es central. ¿No es cierto? Yo todavía no lo veo con claridad. Respecto justamente a lo que hablábamos, ¿no? De esta falta por ahí de plan. Estos nombramientos de estos dos ministros, ¿lo alejan más de esta bancada de Gana Perú? No, de la bancada no me alejan porque la bancada no los ha nombrado. Pero, por supuesto... Pero es Gana Perú, ¿no? Sí, sí. Pero en Gana Perú discutimos cosas. Tenemos planteamientos. Pero no de la bancada, del oficialismo en el sentido de que usted es miembro de la bancada de Gana Perú, el partido de gobierno. Si usted quiere ponerlo en forma directa, a mí el nombramiento del señor Calle me parece absolutamente contradictorio con las críticas que se han tenido frente al tema del acto de sujeción. Y que no me digan que no hubieron generales y oficiales que no se negaron a firmar, porque sí los hubieron. Sí hubieron quienes se negaron a firmar y dijeron, esto no pasa, ¿no es cierto? Yo no me someto a eso, y es evidente que no estaba firmando una lista de asistencia. El señor Calle, con todo respeto, ¿no? Todos hemos visto la firmación y hemos visto... No me diga que la gente subía a firmar el documento... La revista Caretas plantea que Adrián Villafuerte también firmó. ¿Todos sabíamos eso? Bueno, yo tengo claro que este tema... Adrián Villafuerte yo tengo serias dudas que había firmado, porque su rango, en esas condiciones, no daba. Él ha sido sí asistente en ese campo, pero yo tengo serias dudas. Habría que mirar, en la filmación yo no he visto que aparezca Villafuerte. ¿No? No lo he visto. Pero a mí me parece un error, porque además quita autoridad moral y le da otra vez la concepción de que estamos frente a un gabinete que sigue en transición, inestable, en fin. Y en el caso del señor Uquizo, sus vínculos pues con organizaciones como el APRA, ha sido miembro del CEN APRIS, ha sido subsecretario de cooperativas del APRA, ha sido vicepresidente del gobierno APRIS, está de Acucho, íntimo amigo del señor Cipriani, que pertenece pues a una parte del espectro político en el país. Y viene de una situación que ha sido resaltada por todos los medios. Por el tema de la merlucia, independientemente de donde venga, digamos que queda claro que su capacidad pues de manejar el ministro de Defensa. Bueno, la impresión que queda por lo tanto es que estamos ante una situación que sigue en tránsito, ¿no es cierto? Y yo creo que lo más positivo hubiera sido un manejo de las circunstancias que nos permita un planteamiento más de fondo. Es decir, la crisis puede ser una crisis o puede ser una oportunidad, ¿no es cierto? En medio de la dificultad uno puede decir, giramos, miramos, nos encaramos con este problema de esta manera y ya, vamos a fondo en el tema. Y aquí no le parece que se aprovechó, es decir, se tapó, parchó la crisis, pero no se aprovechó ese giro hacia oportunidad. Sí, porque yo creo que ha habido ahí un error respecto a el hecho de que en realidad hay que hacer un replanteo que va bastante más allá pues que estos dos ministerios. O sea, necesitamos un problema que tiene que ver con toma de decisiones sobre recursos, necesitamos una cabeza de orquesta que realmente haga que la orquesta toque afinadamente, ¿no es cierto? Y los instrumentos funcionen adecuadamente. En fin, yo creo que en general hay una expectativa de que estamos en una situación todavía bastante inestable. Javier Descanseguo, un placer. Muchas gracias, como siempre. Vamos.